Que una clienta me decía, pero si es que a él le encanta, le encanta morderme, y a mí me da igual, si siempre estoy con el chándal, ¿qué más da? Ya, está bien, si a mí también me gusta que el perro juegue, pero pilla un juguete y juega con él, deja en casa tres juguetes, y que juegue con tres juguetes, cuando te quiere morder, le meneas el juguete, porque si no, luego ese recurso que le enseñas lo generalizará, ¿no? Entonces, ahí es donde digo de diferenciar el amor, y el amor sobre todo egoísta, cómo equilibrar exactamente la educación de nuestro perro entre el amor que sentimos por él y la razón, el cómo deberemos enfocar las situaciones y plantearnos qué es lo que está aprendiendo el perro, es decir, cómo mezclar entre el amor con la razón, si esto es posible en realidad, o, como bien muchas veces he escuchado por parte de muchas personas, es que anulan directamente la posibilidad de que ambas cosas coexistan juntas, como si no fuese posible educar al perro con amor y con la razón. Así que hoy vamos a definir cómo es un amor basado en el amor, una educación basada en el amor, y cómo es una educación basada en la razón, que aquí hay siempre muchas confusiones. Y vamos a empezar hablando sobre las tendencias sociales que hay recientes, en las que evidentemente aquí jugamos con dos cosas. Uno, sí que desde, por ejemplo, el 2010 ya hay estudios que demuestran que el perro tiene una alta capacidad de aprendizaje menos estresante en base a metodologías en positivo y, bueno, un poco más antes de eso, se ha detectado que los perros que están entrenados para hacer una labor específica, creo que en el 2008 había un estudio que hablaba sobre esto, los que están entrenados para hacer una labor específica la hacen mucho mejor si tienen una relación afectiva con el guía, con la persona que les guía. Esto es muy típico, por ejemplo, con los típicos handlers en las exposiciones de belleza de los perros, que normalmente aquella persona que va como muy estirada corriendo por la pista de esa exposición no suele ser el humano, el propietario legal del perro que se está exponiendo, ¿no? Sin embargo, es un llamado handler, ¿no? Que es como una persona que lleva al perro. Bien, esto es interesante porque esas personas no aparecen de repente en esa exhibición y las personas que tienen perro dicen Oye tú, perdón, que acabas de pasar por aquí, ¿te importa sacar a mi perro? No, eso no es así. Esos handlers trabajan con los perros muchas veces antes de sacarles en una pista, en una situación real, por lo tanto, sí hay una estrecha relación entre los handlers y los perros, se llevan súper bien y esto pues ayuda a que el perro vaya mejor y que se exhiba mejor. Esto demuestra que los perros necesitan tener una relación afectiva con aquella persona a la que le tengan que hacer caso, ¿no? En cualquiera de las situaciones, independientemente de que sea una convivencia en el día a día, un paseo diario que hacéis o bien sea una exposición, ¿no? Entonces, esto se hizo ya a principios del año 2000 y más adelante se demostró que los perros efectivamente trabajan, aprenden y conviven muchísimo mejor con lo que han aprendido si ese aprendizaje que se han llevado era en positivo. Y aquí entramos a debatir un poco esto, ¿no? Yo os invito a todos que me escribáis en los comentarios, tanto si nos veis en diferido como si nos veis en directo, que me escribáis comentarios para ver qué opináis sobre esto, ¿no? Y si a vosotros sí os parece que se puede mezclar la educación con la razón porque esa es la postura que yo hoy voy a defender, porque esa es la postura que yo llevo trabajando muchos años y no es la postura que yo viví cuando era pequeña. Y aquí os voy a contar un poco cómo he basado yo esta experiencia mía. Como bien sabéis todos, yo soy educadora, adiestradora, instructora actualmente, pero no es algo que a mí me haya surgido como lo típico de no, es que yo tenía un perro que se comportaba mal, entonces me empujó a aprender de perros y ya me enganché y soy adiestradora. No es mi caso, o sea, en mi caso mi bisabuela ya era criadora de perros en la Segunda Guerra Mundial, de pastores alemanes y de pequineses y tuvo una historia con los nazis intensa y, bueno, pues ella consiguió salvar a sus pastores alemanes de una situación de vida o muerte. Y ella lo consiguió y les mantuvo equilibrados y les mantuvo bien y ella me contaba de pequeñas historias con las que yo me inspiré. Un pocos años más tarde, mi padre, mi bisabuela murió y mi padre pues trajo a casa los primeros perros de nuestra vida, de mi vida. Y claro, pues a mí, con siete años, ocho, ya me enviaba a hacer cursos de adiestramiento cañino con esos perros nuestros, que casualmente también eran pastores alemanes, pero bueno, en fin, porque en esa época en Polonia era el perro por excelencia, era el perro que estaba de moda y todo el mundo que quería un perro pues tenía un pastor alemán, ¿no? Y a mí me mandaban esos cursos. Esos cursos eran cursos por presión. En esos cursos se enseñaba un adiestramiento por castigo. Yo no me acuerdo exactamente o yo no tenía esa percepción sobre lo que el perro siente con ocho años, evidentemente, que como hoy. Pero yo sí viví esos adiestramientos a los que yo asistía como alumna, vaya, yo le enseñaba a mi perro. Todo era por presión, todo era hostia limpia. O sea, sit, no, tironazo y sit y punto. Y bueno, y luego un premio por los cojones. O sea, es que vamos, el perro no había ni un muy bien. O sea, es así como se hacía antes en la antigua Varsovia. Suena como si yo tuviese tres mil años, que más o menos, ¿eh? Y así es como se hacía. Entonces yo aprendí un poco eso. ¿Qué pasó más adelante? Pues que bla, 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 muchos años yo empecé a investigar un poco más. Yo recordaba las historias que mi bisabuela me contaba, no concordaban demasiado con lo que yo vivía. Entonces ya a muy temprana edad yo empecé a vivir las diferencias entre el trato, ojo, no metodologías, porque obviamente yo con mi bisabuela tenía cuatro o cinco años, yo tengo muchos recuerdos, pero no son recuerdos basados en creaciones de opiniones propias ni de coña. Yo era muy pequeñita para eso. Pero sí que me acuerdo que mi bisabuela me contaba una cosa y luego yo vivía una realidad diferente. Y yo allí ya estaba con la mosca detrás de la oreja diciendo, ay, pero es que esto no, 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 no. Pero bueno, te dicen que lo hagas así y ya está, que vas a protestar tu niñata con siete años, ¿no? En el caso de los cursos que yo hacía con ocho años no había emoción por medio, no se comprendía el animal, no se hacía una lectura de lo que el animal te está diciendo y todo lo que se hacía es imponerle al perro que te tienes que sentar, que tienes que hacer esto y si no lo hacía se le metía presión mal y si lo hacía nadie le premiaba. Entonces claro, a mí eso con los años se me quedó en la cabeza. Y mi abuela me decía otras cosas, entonces yo empecé a observar a los perros y luego más tarde cuando empecé a estudiar de verdad sobre perros para ya ser profesional y dedicarme a esto, obviamente todo ha cambiado. Entonces ahora mismo yo defiendo porque mi experiencia en estos últimos catorce años como profesional cañina y habiendo trabajado con más de dos mil perros de tú a tú presencialmente, otros tantos cientos de perros en clases colectivas y otros cuatro mil ya actualmente con vosotros en nuestros cursos online, puedo confirmar que la mejor metodología para mí para educar a un perro es mezclar la razón, los métodos, la ciencia y las evidencias científicas de los estudios con la emoción, el amor y el afecto. Evidentemente es mucho más productivo, tiene mucho mejor impacto en el perro que tú le trates de forma positiva que le propongas hacer las cosas, si las hace bien que se vea reforzado, pero... Y aquí viene el pero, si no lo hace, no le aplaudo, porque es incoherente con el objetivo que tenemos. O sea, quiero con esto aclarar que para mí me gustaría diferenciar la educación en positivo que lejos de lo que muchos pensáis no es un invento de ayer, la educación en positivo ya me la contaba mi bisabuela hace muchos años atrás cuando yo era pequeña y ella la ponía en práctica en la Segunda Guerra Mundial, así que tampoco se engañen diciendo que la educación en positivo es algo súper nuevo y ahora que está, antes no había... No, antes no había tanta conciencia, pero también había muchas personas que amaban a los animales, que sentían amor por ellos, que sentían afecto y que se divertían con ellos, por lo tanto había refuerzos por medio, ¿no? Otra cosa es que se aplicara en todos los sitios. Entonces, para mí es diferente la educación en positivo que el positivismo, ¿bien? Que es una tendencia social, esta sí es nueva y esta sí nos dice cosas con las que quizá, pues no estoy muy de acuerdo y no por el perro, ojo, sino porque la propia metodología me parece contraproducente y hueca, plana y vacía en muchos aspectos, porque no tiene en cuenta en realidad ni lo que es un perro ni cuál es el proceso de aprendizaje en su sistema cognitivo por el que pasa el perro, teniendo en cuenta que no puedes ver o intentar analizar a un perro sin considerar que tiene emociones. Es decir, los perros sí ponen en práctica comportamientos, que es a nivel conductual, y los perros nos guste o no nos guste, por mucho que queramos eliminarlo, no vamos a conseguirlo porque sí aplican emociones en lo que hacen. Las emociones no es algo que se pueda obviar. Entonces, el hecho de que tengamos en cuenta la conducta, pero que esa conducta sepamos que está condicionada por una emoción, nos hace automáticamente considerar que para poder entrenar a un perro, o enseñarle algo, o eliminar un comportamiento que es conducta, debemos trabajar la emoción, modelar la emoción, moldearla. Si es una emoción negativa, tenemos que condicionarla hacia que sea positiva. Si no hay un vínculo y una relación afectiva con nosotros, ya los estudios nos han demostrado que el perro no va a funcionar igual, por lo tanto hay que establecer un vínculo y una relación afectiva entre nosotros. Si tú vas a tratar al perro al margen de las emociones por completo, tu perro no va a funcionar contigo, simplemente porque tu perro no tiene por qué aparentar. Queridos humanos, que todos estamos, bueno, algunos más que otros, muy educados a convivir en sociedad y desde pequeños nos dicen lo que procede y lo que no procede. Esto está feo, esto está mal, no te enfades, sonríe, di gracias, que se dicen, has dicho las palabras mágicas, saluda a tu tío, comparte. Bien, todas esas cosas es un invento humano que no juzgo, porque evidentemente somos muchos miles de millones de humanos conviviendo juntos, si no hay ciertas normas que respetar, esto sería el caos apocalíptico, y no está bien tampoco, pero sí seamos conscientes que aunque nosotros pongamos estas normas para interactuar entre nosotros de forma voluntaria con ganas por un bien común, no dejan de ser normas muchas veces antinaturales que simplemente facilitan una convivencia entre humanos. Con los perros no ocurre esto, ¿sí? Los perros actúan como lo sienten, fin, imaginaros, actúan como lo sienten. El perro no puede mentir, no tiene la capacidad de mentir, no puede pensar algo, querer hacer algo y hacerte ver otra cosa de forma intencionada. Sí pueden o sí pueden querer hacer algo y autocontrolarse y poner en marcha otra cosa, ¿por qué? Porque tú se lo has enseñado y porque le has enseñado que esto le conviene, que debe hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces aquí yo divido dos cosas, hablando del amor y de la razón, tenemos que tratar a nuestros perros desde el amor, porque si no, no vamos a conseguir nada, porque el perro lo necesita, necesita sentirse a salvo, querido, a gusto, eso hace que su mente sea estable, equilibrada, igual que en los humanos, ¿bien? Y que tenga una estructura bien sobre la que partir. Y por otro lado tenemos la conducta, y las conductas nosotros las podemos cortar, redirigir, moldear para adaptarlas a una convivencia humana. ¡Oh, qué fuerte lo que has dicho! Eso es militarizar al perro. Pues no debería tener la libertad que quiera para hacer lo que le da la gana a Anika, es que te estás pasando porque ya estás... ¿Cómo sois los adiestradores? A mí yo este discurso lo he escuchado muchas veces y me hace mucha gracia, porque es un discurso que en sí es incoherente. Entonces, una persona que no es coherente con su discurso, probablemente no lo sea en otros aspectos de su vida, en algunos, y es probable que no lo sea con su perro. Por lo tanto, cuando una persona defiende la plena libertad del perro y su naturaleza, tiene que tener en cuenta que fue esa persona la que decidió plantar al perro en un entorno artificial y desde luego no natural. Esa persona tiene que tener en cuenta que cuando su perro se quiere comer una salchicha envenenada, su naturaleza y la exploración, el olfato y el encontrar una salchicha y el oportunismo de comértela pertenece a su naturaleza. Pero siendo sensatos, no es seguro para el perro y puede provocar que el perro se envenene y se muera. Por lo tanto, ¿cuánto deberíamos respetar en ese momento la naturaleza? Si tu perro le respetas con su naturaleza y está aquí, entero, con una hembra en celo delante, en la fase receptiva, y tu perro ya está con las pupilas dilatadas, con el jadeo, con ansiedad, con estrés y con la gana, con las ganas de montar a la hembra, tú tienes que decidir si es que sí, sí, pero la mayorísima de las veces es que no, tú le impides al perro montar a esa hembra. Tú estás coartando la naturaleza de ese perro con la correa impidiéndole hacer una monta hacia una hembra que está en la fase receptiva permitiendo que el macho la monte y estás generando estrés en tu perro. Sí, y así con todo, tu perro quiere explorar y ir a cazar a un gato y tú le cortas porque no está bien. Tu perro viene a un niño a tocarle las pelotas y le quiere gruñir y echar echándole la boca y tú le cortas rápidamente porque no puede ser. ¿Cómo vas a morder a un niño? Obvio. Esto es lógico. Por eso, las veces que defendemos de forma desmesurada la libertad y la naturaleza de nuestro perro, tenemos que ser conscientes que nuestra posición en la vida de nuestro perro es la de no haber respetado su naturaleza o no permitirle ejercer su naturaleza con libertad. Por lo tanto, partiendo de esa base, ¿cuál es la solución que tenemos? Y lanza esta pregunta al chat. Ah, porque ya sabéis que diálogo, ¿bien? No, no, diálogo, chicos. Decidme en el chat, tanto en directo como en diferido, decidme cuál es la solución para este punto en nuestro perro donde proclamamos la libertad y la naturaleza de nuestro perro por encima de todo lo demás, sin embargo, convive con nosotros en una sociedad humana en la que tiene que ir con la correa absolutamente siempre, no puede comer lo que le da la gana, no puede morder a quien le da la gana, no puede cazar a quien le da la gana y no puede montar a quien le da la gana. Entonces, ¿cuál es la solución para esto? ¿Qué tipo de soluciones podemos encontrar para conseguir este equilibrio? ¿No? Y leo vuestras propuestas, por favor. Sí, es que la delgada línea de la conciencia, Lana dice, aquí está, claro. Claro, porque desde que tenemos redes sociales somos muy alegres, opinando sobre muchas cosas fuera de contexto y lanzando opiniones que probablemente sean escuchadas y copiadas porque si fuesen mínimamente razonadas no se escribirían ni el 90% de los comentarios, ¿no? Entonces, claro, pues hay que usar dos dedos de frente. Osleti dice, educarlos, ¿vale? Perfecto. Emma dice, canalizar los instintos a través de, en este caso puede ser el juego o puede ser otro tipo de comportamientos que de alguna forma canalicen sus instintos hacia comportamientos similares, obviamente no iguales, pero que sí les permitan estar usando o poniendo en práctica su naturaleza, aunque no sea de la forma natural en la que querrían hacerlo, ¿no? East Rider dice, los perros como los humanos deben estar en consonancia con el contexto al que pertenecen. ¡Guau! Eso me lo quedo, ¿eh? Eso me gusta mucho. Lorena, ¿es posible darle toda su libertad y pretender que estén 100% educados? ¿Alguno tiene que someterse al otro? Bueno, quizá la palabra no sería someterse, ¿no? La palabra no sería someterse. Nosotros los humanos también tenemos, a lo mejor muchas veces, algún tipo de instinto muy descontrolado y no es que nos sometamos a otros, sino que a lo mejor respetamos a otros. Pues imaginaros, yo qué sé, no quiero volver a poner como ejemplo el tema del sexo, porque siempre me decís que me paso todo el día dando el mismo ejemplo, pero siempre me da la sensación que es como lo que mejor se entiende. Lo que mejor se entiende. Pero venga, vamos a buscar otro ejemplo. una mujer embarazada con un antojo. Es un impulso, es un instinto, es algo hormonal, no es algo controlado. Imaginaros que el impulso que le da a esa mujer es en un momento determinado comer algo que literalmente no está en el contexto. Ese impulso se tiene que controlar. Le estamos coartando a esa mujer, limitándole su naturaleza, la libertad, las hormonas. ¿Va a morir? ¿O se va a estresar? ¿O no sé? ¿Va a tener consecuencias muy graves el que ella tenga que gestionar en este momento algo tan fuerte como este tipo de impulso? No sé si este ejemplo es bueno o no, es el primero que se me ha ocurrido. Si tenéis otro me encantaría escucharlo, porque yo si no tiro enseguida de los ejemplos más conocidos. Bien, felizmente dice, el freno es necesario como lo tenemos que hacer todos los que compartimos una sociedad. Efectivamente. Y aquí entramos en un tema que justo quería tocar, porque todos tenéis razón, la educación es la salida y el equilibrio hacia estas cosas. Es entender primero la naturaleza de tu perro y luego saber canalizarla. Porque si tú no sabes lo que es tu perro, si tú no conoces sus necesidades más naturales, si tú no conoces sus comportamientos instintivos e innatos, no vas a saber cómo canalizarlos en otros que son parecidos pero aceptables. No vas a saber. Por lo tanto, lo primero es enseñarle al perro, o sea, conocer al perro, luego enseñarle enseñarle esos comportamientos alternativos y luego implementarlos y fomentarlos. ¿Cuántas veces lo hemos hecho con nosotros mismos? Pues un montón. Y esto está bien porque no es limitar algo como tal, porque si os dais cuenta, los límites en la naturaleza de los perros nunca han sido un problema. Al revés, siempre han sido una ventaja, siempre han sido un aporte de estabilidad y de equilibrio al grupo y esto lo podéis observar vosotros mismos, tú, con tu perro. Piensa, ¿qué hizo tu perro esta semana la última vez que estuvo interactuando y socializando con otros perros? ¿Cuántas veces has visto tú mientras estabas en un grupo de perros? ¿Cuántas veces has visto que un perro le gruñe a otro? ¿Cuántas veces has visto que un perro no le gruñe al otro, pero le pasa por delante o le corta o le aleja de una zona? ¿Cuántas veces has visto que un perro se está comiendo su palo, se acerca a otro y ese perro se para, deja de comer el palo y se queda así mirando? ¿Vale? No hay gruñidos, no hay echar la boca, no hay marcajes, no hay ladridos, no hay dientes, no hay nada, pero lárgate. ¿Alguien lo ha visto? Ese si es que sí, en ese si es que no, al chat. ¿Alguien ha visto alguna de estas escenas alguna vez estando en un grupo de perros? Si nadie ha visto nada de eso, es que tenéis que dejar el WhatsApp cuando estáis delante de un grupo de perros, ¿eh? Dejamos de hablar, dejamos el Tinder, dejamos el WhatsApp, dejamos todo y nos empezamos a fijar porque este tipo de comportamientos ocurren a cada momento de las interacciones entre perros. Por lo tanto, bien, ya veo ese en el chat, si todos lo habéis visto y presenciado. Claro, algunas veces eso acaba en Trifurca y entran los humanos por medio y lo separan, otras veces no. ¿Y por qué no ha acabado en Trifurca las veces que ha ocurrido? Porque uno impone un límite y el otro lo respeta y accede al límite. Entonces, entre ellos mismos se ponen límites constantemente para precisamente evitar los conflictos. Por lo tanto, no van a ser los límites los que supongan un problema en caso de educar a nuestros perros. Lo que sí va a suponer un problema es que tú no conozcas las necesidades de tu perro y por lo tanto no sepas cómo cubrirlos o cómo canalizarlos en qué otro tipo de recursos de comportamiento. Entonces, aquí estamos hablando de un equilibrio y dentro de este equilibrio tenemos que tener en cuenta la emoción y la razón. ¿Qué ocurre cuando esto está descompensado? Cuando hay un exceso de razón nos olvidamos un poco de la comprensión por lo que está pasando el perro ahora y esto lo tengo muy reciente porque como bien sabéis todos, los que nos seguís nuevos, ya os lo cuento, los que nos seguís desde hace tiempo y estáis pendientes un poco de nuestras stories sabéis que estos últimos dos meses hemos estado viajando por Latinoamérica, hemos estado en Argentina, hemos estado en El Salvador, hemos estado en en el Ecuador también en diferentes ciudades de cada uno de estos países y hemos observado algo muy interesante y es que para empezar voy a hablar como de los dos sitios más cantosos, que es El Salvador en general, o sea, yo creo que en El Salvador en general, en la capital del Salvador, ojo a esto, ¿vale? en la capital de El Salvador yo he visto a dos perros con correa y los dos eran de extranjeros, claramente extranjeros, ¿vale? Yo por ahí también era claramente extranjera, los dos iban con correa y los dos eran de guiris, guiris, gringos o lo que sea que se llamen, ¿no? Y por otro lado, todos los demás perros estaban sueltos, daba igual que fuese centro, las afueras o un pueblecito de las afueras, todos estaban sueltos, ninguno tenía la correa, yo no vi ni un solo conflicto, yo no vi absolutamente peleas, ni tensiones, ni ladridos absurdos sin motivo, ni erizamientos absurdos sin motivo, ni interpretación de amenaza cuando claramente no lo es, nada de confusiones a la hora del lenguaje corporal, me sorprendió el enorme equilibrio emocional que había en todo ese país con, de verdad, era exagerado la cantidad de perros que había, exagerada, ¿vale? pero sí me di cuenta que esos perros no estaban comprendidos, es decir, yo vi a perros que interactuaban con humanos de forma muy amable y humanos que literalmente, o sea, apartaban al perro cuando el perro estaba ofreciendo gestos de amabilidad y de intento de interacción, obviamente esos intentos de interacción no son como los de vuestros perros que son rápidos, invasivos, descontrolados y sobreexcitados, no, no, encima que es lo que a mí más me, a nivel emocional más me costó como asumir, ¿no? porque yo veía, joder, qué majo, o sea, claro, ves señales de apaciguamiento, señales de simpatía, búsquedas de interacción y no por hambre, ojo, que ahora muchos vais a decir, ay sí, pobrecillo, tenía hambre, no, no, vi perros delgados, por supuesto, pero la enorme mayoría estaban muy bien de peso, muy bien de peso, por lo tanto, no era hambre, eran interacciones que no se veían cubiertas, o sea, como afecto que no se veía cubierto, pues como por ejemplo nosotros estamos acostumbrados a hacerlo y luego me llamó mucho la atención porque el hecho de que no se descubra el afecto provocó por otro lado en muchos individuos que ni siquiera lo buscaran, entonces yo vi a muchos perros tumbados ahí en medio de una acera, en medio de una calle, porque era un canteo, o sea, de verdad os digo que yo me chocó tanto después de vivir toda mi vida en Europa, me chocó tanto que yo me costaba un poco asimilarlo y muchos de los perros ya no solo no buscaban interacción sino que cuidado, si te acercabas a ellos igual te decían lárgate, te sacaban los dientes, te miraban mal, te cruzaban la mirada y todo eso y luego una cosa que me llamó la atención es que no tenían, no sabían interpretar tanto nuestro lenguaje corporal de juego por ejemplo, yo alguno me he acercado por probar porque esto ya Pablo y yo lo probamos en Grecia una vez estuvimos en Kos en una isla de Grecia y nos pasó lo mismo perros que nos perseguían en plan súper gregarios muy seguros de sí mismos todos muy majetes y de repente me giré y en El Salvador hice lo mismo para probar me giro le acaricio se viene hay un poco de interacción y le hago como un par de quiebros de juego o sea, como una invitación a juego que en Europa cualquier perro vuestro le hago dos quiebros para una invitación de juego amables y te entran al trapo pero al toque a no ser que no les guste jugar yo que sé y te hagan una señal de invitación pero es que estos les hice así un par de quiebros y que o sea, os juro que su cara era de cero o sea, cero reacción porque no están acostumbrados a interpretarnos a los humanos con esa interacción tan directa y con esos movimientos que entre ellos sí son juego pero hacia nosotros no lo interpretan igual, ¿no? entonces me llamó mucho la atención y por ahí sí que me dio un pelín de pena porque veía que esos perros miran pero nadie les mira o sea, indirectamente son como estar allí tienen una función X si se les cuida algunos más otros menos se les da de comer etcétera porque no están delgados pero no hay una interacción afectiva ¿no? algunos niños les acarician así pero ya sabéis cómo son los niños no hay como una intención el perro simplemente acepta lo que el niño le está haciendo y ya está bien tengo alguna pregunta ah no no me estoy en el contexto latinoamericano está asociado a la violencia y maltrato animal hay ciertos movimientos que los leen en contexto por ser claves contextuales sí cuevas desde luego pero en este caso no porque cuando Daniel tienes cuando un perro tiene una experiencia tiene una reacción condicionada se nota a la lengua o sea al toque cuando un perro está pensando e interpretando lo que estás haciendo pero lo que estás haciendo no tiene un significado por lo tanto es un lenguaje corporal neutro porque no tiene unas consecuencias eso es a lo que estoy hablando esa es la escena que estaba describiendo la condicionada está clarísima obviamente si yo si un perro ha sido maltratado por un humano pues hay dos reacciones o agres bueno tres o agresividad o evitación o miedo ¿no? y huida entonces claro pues es diferente en este caso no había ninguna reacción por lo tanto el perro no sabía interpretar o saber qué es lo que yo estoy queriendo en ese momento y en caso de saberlo no sabía interactuar conmigo ¿bien? pues eso me hacía gracia y a la vez me daba un pelín de pena pero bueno pero está bien no quiero entrar en eso porque hay veces que cuando intentamos juzgar o opinar a mí por lo menos me entra tremenda impotencia de no poder cambiarlo de no poder de repente decirle a todo el mundo pero chicos ¿no? que esto es así ¿no? entonces me entra como el top entonces yo procuro apartar un poco este tema ¿no? de opinar sobre esto por otro lado Ecuador me sorprendió muchísimo porque los perros ya estaban un pelín menos cuidados pero igualmente en Quito sí en Quito top o sea en Quito desde hace pocos años todos los perros con correa todos los perros súper bien cuidados pero no solo cuidados de peso sino de peluquería y todo eso todo el mundo en los parques jugando ya utilizando incluso a la vista veía yo accesorios perrunos o sea que ya era en Quito completamente distinto sin embargo cuando nos fuimos a los pueblos de fuera más bien a la selva amazónica que ya estábamos en Tena un pueblo que está como al inicio de la selva ahí sí que era otro mundo y ahí sí que cada perro tenía su casa y sus propietarios pero igualmente estaban todos sueltos en Tena no había ni un perro con correa ni uno solo en las dos semanas que estuvimos y también percibía no falta de afecto porque ellos quieren a sus perros les tienen allí les cuidan les dan de comer pero no veía la empatía o la conexión entre los humanos y los perros como la que tenemos nosotros y esto me llamó la atención por eso os digo que cuando educamos a un perro que es la cuestión que estamos tratando hoy hay una hay una diferencia entre tratarles desde el afecto y desde la emoción que para mí una de las cosas que más implica el trato emocional o afectivo con nuestros perros es la empatía que nosotros podemos llegar a tener hacia imaginarnos qué es lo que siente él que es un arma de doble filo porque muchas veces nos imaginamos pajillas allí que no tienen nada que ver con lo que es la realidad porque cada uno humanizamos con esto a nuestros perros pero bueno por lo menos nos planteamos y luego ya alguien viene como yo a deciros eso es humanización ¿vale? pero bueno por lo menos como que nos ponemos en su cabeza mejor o peor pero lo hacemos y otra rama es el tema de la razón que para mí es algo muy importante porque para mí educar al perro desde la razón es ser consciente de si está pasando esto cómo actúo yo para que de esta situación el perro se lleve este aprendizaje ni siquiera hablo de metodologías ni siquiera hablo de no es que claro para esto tendrías que usar la técnica de contracondicionamiento con un refuerzo negativo aquí porque entonces no hablo de eso ni siquiera o sea simplemente hablo de tener dos dedos de frente y pararte para piensa en esta situación uno que está diciendo tu perro no lo que tú quieres ver eso sería una visión más emocional no pobrecillo porque es que pobrecillo de que si está súper feliz no es que seguro que esto lo hace por miedo y el perro está flipadísimo con el centro de gravedad hacia adelante orejas tiesas rabo hasta arriba moviendo súper rápido así sobre excitación subida de humos total pobrecillo porque me da pena eso es cegarte por algo que tú quieres ver y no pararte a decir vale pero pobrecillo miedoso que le da miedo que pena pero si está más flipado que que el que el de Braveheart ahí en medio del campo sí entonces eso es para mí la diferencia clave que debemos aplicar siempre es decir entre educar a tu perro con la emoción y educar a tu perro con la razón cuál es la barrera justa pues para mí la barrera justa es tener conocimientos y aplicarlo siendo conscientes de lo que estás viviendo no poniendo tus impulsos emocionales por delante porque cuando yo os observo a vosotros interactuar con el perro interactuar interactuáis por inercia es como un impulso emocional por inercia el perro de repente ha gemido y vais el perro ladra y le miráis diciendo qué quieres cariño y estás comiendo tú estás cenando tu perro está eso o sea es que no hace falta tener conocimientos a nada que diga a nada que aparezca en tu cabeza una pregunta de ¿qué ladrido es ese? automáticamente tienes la respuesta es un ladrido por a ver qué decís en el chat a ver si a ver si no hace falta a ver si hace falta o no hace falta tener conocimientos para saber en ese contexto ese tipo de ladrido qué es por qué está provocado efectivamente ¿veis? ese ladrido que acabo de hacer y Blandi también es de reclamo de atención ¿hace falta tener super conocimientos? no pero si no te lo planteas si no te haces la pregunta ¿qué es lo primero que haces en esa escena? cariño ¿qué te pasa? no te falta agua pero si ya has cenado ¿qué quieres? un trocito un trocito de comida ¿quieres? no te he dicho que no te he dicho que en la mesa no se pide no te puedo dar porque entonces vas a estar aquí todo el día traducción de lo que vive el perro en esta escena ¿no? dame 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 ya dame ya que sé que si estoy aquí un buen rato me vas a dar venga dame y tú le miras y haces si por un remoto caso tu intención es darle a entender al perro que no va a recibir comida mientras cenas de todas las opciones solo hay una peor que esta esta es la segunda peor decidme ¿cuál sería una peor que esta? pues sí la peor opción que es peor de la que hemos dicho es darle de comer efectivamente entonces estáis poniendo la segunda peor opción en marcha y espérate porque si el perro es medianamente avispado va a seguir aullando y entonces sí que pones la segunda opción en marcha que es mira toma y lárgate deja de ser pesado toma ya y para de ser pesado bien entonces al final sí que ponéis la peor opción en marcha ¿no? entonces aquí tenemos otra otra pregunta también como muy evidente por eso os digo que a mí me encanta compartir con vosotros conocimientos llevo chicos desde el 2019 compartiendo podcast gratis directos gratis reels vídeos de un minuto stories vídeos de youtube twitch de todo ¿vale? o sea todo tanto es así que hace en el 2023 o sea ya hace poco hemos cumplido con las 4000 horas de contenido gratuito compartido en redes sociales de verdad de verdad os digo que si no hubiese compartido todo eso y os hubiese estado haciendo solo preguntas para que vosotros mismos penséis en las mejores opciones vosotros mismos llegáis a las conclusiones porque hay respuestas evidentes es decir ya hay dos personas preguntando ¿cómo se debería actuar en este caso? decidme en el chat ¿cómo se debería actuar en ese caso? si tu perro te está ladrando mientras cenas para reclamar tu atención y que le des comida y tu claro objetivo es no enseñarle a estar delante de la mesa para que él entienda que por mucho que pida nunca va a recibir comida delante de la mesa pero no lo consigo a veces claro no lo consigues a veces y las veces que no lo consigues osleti ¿qué haces? ¿qué ocurre las veces que lo intentas ignorar o le mandas a tu sitio y no lo consigues? ¿qué acaba ocurriendo? o sea ¿cuál es el fin de la escena en la que tú sabes que no lo has conseguido? y si tu perro es muy dominante le puedes pedir que se vaya a su sitio ignorarlo como te dicen todos todos los seguidores desesperarme y darle dice osleti vale acabamos con el directo ¿no? hemos dicho ya está todo dicho ¿no? ¿ya? ¿fin? bueno chicos pues nos vemos el martes que viene ay osleti no hay ninguna pistola aquí para que me pegue un tiro ya vale escuchadme escuchadme osleti siempre que decís esto lo hago y a veces funciona y a veces no es porque las veces que no funciona has acabado dándole un premio si tú le das un premio a tu perro a veces sí y otras no lo que estás trabajando en esa conducta se llaman picos de frustración estás utilizando la frustración aquellas veces que no le das por lo tanto lo que estás consiguiendo es que la próxima vez se dispare la conducta esto los profesionales lo utilizamos para potenciar conductas si yo quiero que mi perro se porte súper bien imaginaros un perro reactivo hacia otros perros ya estoy en un estado más avanzado de la modificación de esa conducta y el perro a veces reacciona y otras no entonces imagínate que la vez que el perro no ha reaccionado a otro perro y se ha portado bien en vez de premiarle darle un premio y una pelota simplemente le digo bueno lo has hecho bien claro el perro está como ¿qué ocurre en la mente del perro ahí? no he recibido un premio ¿no he recibido un premio? o sea que no te has dado cuenta tú de lo bien que lo he hecho porque no me has dado un premio tranqui la próxima vez lo haré mejor y la próxima vez que pasa un perro el perro lo hace mucho mejor y ya no solo no reacciona hacia el perro sino que me mira directamente diciendo mira que bien lo estoy haciendo no estoy reaccionando ahora sí que merezco un premio porque lo he hecho mejor aún que la vez anterior esto se llama el refuerzo intermitente para potenciar una conducta si tú al perro le premias en la mesa mientras cenas porque ladra y está haciendo el mongolo ladrando y reclamando tu atención tú le premias a veces y otras no lo único que estás provocando es que el perro potencie ese comportamiento y le estás enseñando persistencia permanencia y intensidad en la muestra de esa conducta bien todo al revés vale bien o sea que esto es lo que lo que ocurre bueno no sé si esto os ha servido porque se me ha ido un poco aquí hablando sobre este ejemplo si os ha servido decidme que sí al chat Selva dice mi perro es muy dominante en casa y ya no se puede hacer más bueno yo es que siempre eso voy a cuestionarlo porque puedes hacer tanto cuanta precisión tengas no cuantas ganas tengas sino cuanta precisión tengas porque tú puedes tener muchas ganas y hacer como Osleti con muchísimas ganas un refuerzo intermitente y potenciar la conducta eh con todas las ganas entonces no se trata solo de tener ganas sino que antes de que pierdas las ganas tengas buenos conocimientos y pongas bien en práctica las pautas un perro dominante si por lo que sea se ve negativizada esa conducta si le intentas como medio castigar eh añades más emociones negativas a esa conducta y como bien estamos diciendo la educación de nuestro perro no es solo considerar la conducta sino también la emoción si estás negativizando la emoción el perro cada vez se siente más hostil más a la defensiva y más con ganas de reclamar eso porque el entorno está siendo a la gresca más impulsas el comportamiento de la dominancia ¿sí? vale pues sí me alegro mucho que todos me habéis dicho que sí así que Selva lloro porque no sé qué más hacer él cuando coge algo de su propiedad va directamente pero Selva tú has intentado contactarnos por cosa más allá de ver en redes sociales cosas gratis genéricas o cosas que hablamos hacia todo el mundo has intentado antes o después de llorar porque yo no digo que no llores pero si tenemos chicos un problema que nos está amargando la existencia y estamos llorando por un perro cuando deberíamos disfrutar de él no sé Selva Spin Efka es que no es que si no me diría Efka sí yo ya he hablado con ella pero claro es que escribe sobre todo si tienes un problema tan grave como es la agresividad o la dominancia o la agresividad por rango social me da igual Selva pero este no es el lugar para solucionar este tipo de problemas escríbenos por privado pregúntanos qué pautas tenemos y ponte o sea ponte las pilas para solucionarlo y entonces tendrás por lo menos como pautas ¿a qué le llamas castigar? pues un castigo puede ser alejar al perro de la zona en la que quiere estar un grito una carga corporal un daño físico un tirón un pellizco un pisarle un sacarle fuera de casa un dejarle atado por ejemplo un quitarle la cama un quitarle algo o sea un castigo puede ser castigo positivo o castigo negativo los castigos positivos son aquellos que añaden algo negativo a la situación que el perro perciba como algo negativo quiero decir hay que definir esto porque muchas veces os confundís con esto y un castigo negativo es aquel que le quita al perro algo positivo entonces ¿qué llamo yo un castigo? castigo pues cualquier cosa que para el perro sea o bien desagradable o bien quitarle algo que le está gustando mucho o que está teniendo en su o que le está resultando agradable o sea esos son conceptos científicos además que que se conocen y esto abarca todo ¿no? lo que es así que si si dale selva tú no sufras ya está bien ya se te ha acabado el cupo de sufrir y de llorar por el perro ahora a poner en práctica pautas que te ayudemos nosotros o quien sea ¿vale? bien hablando sobre la educación con amor y con razón chicos ¿qué hay que hacer para eliminar un poco el desequilibrio entre estas dos cosas? muchas veces amamos a nuestro perro y creemos que es suficiente para educarlo y lo que estamos haciendo es en realidad suena un poco mal ¿vale? voy a ser un poco aquí como voy a hablar quizás cosas que para algunos son una realidad pero sí que son cosas que a veces duelen entonces es posible que que alguien se pueda ofender pero ya canto que absténganse de escucharme mentes sensibles ya sabéis que soy muy directa y ya sabéis que nada de lo que digo es personal más bien como experiencia de lo que vivo y también ciencia ¿no? de lo que es la mente de un perro pero quiero que sepáis que el hecho de que una persona vuelque en el perro sus propias como carencias afectivas es un problema el hecho de que una persona ame al perro sin nunca pensar en cómo gestionar esta situación para favorecer la educación y para favorecer lo que el perro debe aprender de esta situación es un amor egoísta en el que lo único que queremos muchas veces es que el perro nos ame de forma desmesurada ¿por qué lo digo? porque nosotros hemos trabajado con muchas personas así personas que han generado en los perros exigencias ansiedad por separación personas que han generado en el perro hiperapegos personas que han generado en el perro estereotipias con tal de no tratarle como un perro porque ellos quieren que el perro les quiera lo hemos vivido en familias grandes en las que bueno X miembros de la familia perciben falta de afecto por parte del resto de los familiares y vuelcan eso en el perro queriendo que el perro les quiera por encima de cualquier otra cosa lo hemos vivido en separaciones no, no, no es que yo quiero que mi perro esté mejor conmigo y que me quiera más que a mi ex entonces yo voy a hacer el yo que sé qué pero como yo es un yo 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 permanente y en medio de todo eso el perro sale perjudicado el perro nadie se preocupa por que sea un perro autónomo independiente pero que sienta que está en núcleo familiar que tenga un respaldo de un guía que sea su referencia y que a la vez se divierta y que pueda ser perro que tenga como esa autonomía que le damos al perro eso queda al margen y se aplica una especie de educación por amor de qué quieres antes de que quieras cualquier cosa te lo voy a dar por encima de lo que necesitas y nunca pensáis en esos momentos qué es lo que el perro está diciendo por lo tanto qué necesita por lo tanto lo que necesita ojo viene bien para la convivencia porque si lo que necesita no viene bien para la convivencia no te lo voy a dar no pero es que le gusta mucho ya bueno pero si le gusta mucho morder tobillos de los niños pues eso no se puede permitir o sea hay que usar la razón por lo tanto tampoco se puede permitir que muerda a los tuyos en casa es que no le importa pero te importará cuando muerda el tobillo de un niño porque pasa rápido y como tú le estás enseñando ese recurso en la mente y el perro de repente esté en medio de una aglomeración estresado con bombos porque eso lo he visto el año pasado estuvimos en las fiestas de Valladolid pues había gente de esta que se lleva al perro a cualquier sitio porque defienden que su perro con ellos a muerte a cualquier sitio y le meten al perro en un meollo con la típica banda que iba por la calle con bombos con no sé qué al lado había muchísimo jaleo con gente una procesión de yo qué sé y el perro un border collie es que es tan mono que le quiero mucho que vaya conmigo a otras partes ya pues el perro estaba tan estresado mirando absolutamente todo que de repente le pidieron que se tumbe y se tumbó y al lado pasó un niño corriendo con un globito de estos y le enganchó el tobillo no digo evidentemente que esta persona le enseñe en casa a hacer eso pero si he vivido en la situación en casa con un cliente en el que una clienta me decía pero si es que a él le encanta le encanta morderme y a mí me da igual si siempre estoy con el chándal qué más da ya está bien si a mí también me gusta que el perro juegue pero pilla un juguete y juega con él deja en casa tres juguetes y que juegue con tres juguetes cuando te quiere morder le meneas el juguete porque si no luego ese recurso que le enseñas lo generalizará entonces ahí es donde digo de diferenciar el amor y el amor sobre todo egoísta con el que queremos educar al perro cuando no se educa a nadie con un amor egoísta se controla a los individuos con un amor egoísta porque yo quiero que entonces ahí tiene que entrar un poco en un equilibrio el aplicar la razón y pensar que muchas veces precisamente un individuo quiere a otro no porque le des más caprichos más dinero más chuches más juego más libertinaje más fiestas sin padres muchas veces un individuo se siente más seguro y confiado en aquel individuo que tiene claras sus ideas esto sí se puede hacer y a tope con esto esto no se puede hacer bajo ningún concepto y esto debes hacerlo tú por tu cuenta y si fallas pues te echo una mano pero puedes fallar entonces aquí quería entrar un poco en esta cosa del equilibrio cuánto hay que jugar para no pecar de no jugar lo suficiente esto me encanta Ana porque todos los que entráis en Perronología que es nuestro canal privado de Telegram en Perronología cuando entráis os llega un email de bienvenida y en ese email de bienvenida antes de que empecéis a ver todo el contenido y empecéis a mejorar la vida con vuestro perro os comparto un descargable que es un calendario para juegos en este calendario os divido los juegos por diferentes tipos de juegos uno por cada día pues también hay algún día que se libra ¿no? entonces ¿por qué? porque tampoco hace falta jugar con el perro todos los días de hecho es innecesario pero entre 15 y 20 minutos dependiendo de la edad y del nivel de actividad de tu perro y del tipo de juego que estés haciendo es suficiente puedes jugar más si quieres y también puedes jugar menos de hecho yo lo que siempre os recomiendo es que mezcléis con los perros una estricta rutina con una variedad estimulante dentro de esas rutinas por ejemplo todos los días salimos a dar un paseo obvio esa es tu rutina pero cada día podemos salir por zonas diferentes ¿sí? todos los días vamos a jugar un poco pero cada día podemos jugar a juegos diferentes entonces entonces el perro le estamos enseñando la rutina de oye prepárate para desgastar esta energía porque todos los días te toca rendir superar retos interactuar conmigo interpretar mi lenguaje corporal divertirte pero estar pendiente de los límites no puedes de repente yo que sé ponerte a saltar encima de mis y pesas 60 kilos no puedes de repente morder mi brazo y sacudir no puedes de repente subirte encima y pisarme si eres grande si eres pequeño sí no puedes de repente parar y ladrar porque los límites dependen de qué límites ponéis cada uno de vosotros yo pongo ciertos límites en el juego aunque muy pocos a mí lo único que no me gusta es que el perro se descontrole mientras su mente esté controlada a mí me da igual que ladre que salte que me muerda me encanta de hecho que mis perros me muerdan las manos pero yo controlo la fuerza de la mordida o sea no me gusta que muerdan con los molares o sea perdón sí me gusta que muerdan con los molares pero como son dientes que rajan no quiero que muerdan fuerte entonces a mí que un labrador se lleve mi brazo a los molares me encanta y que se intente mover con el brazo me encanta porque es parte de su genética entonces me flipa ver eso yo no le voy a prohibir morderme las manos ahora bien limito la fuerza entonces podéis poner cualquier límite que os dé la gana con vuestro perro pero tiene que haber límites porque a través del juego es cuando el perro aprende a gestionar la emoción la excitación y la fuerza física ¿sí? hay un control mental y hay un control físico y eso se aprende a través de un juego bien ejecutado ¿no? bueno se nos ha ido un poco el tema del directo que espero que con lo que hemos dicho hasta ahora tengáis claro emoción versus educar al perro con el corazón con amor pero también con la razón y con pensar un poco en qué estáis viviendo en el momento para tomar mejores decisiones y por supuesto pues solo faltaría estamos aquí el martes que viene con más directo más conocimientos sobre perros y por supuesto más perros y punto por todas partes mientras tanto que tengáis muy buena semana y espero vuestros mensajes y estaros atentos a las stories porque yo sigo compartiendo un montón de cosas ah y chicos si os gusta escuchar podcast vamos tenemos ya casi 200 podcast publicados desde hace muchos años y estoy encantada también de que los amantes de los podcast mientras conducís cocináis o vais a entrenar al gimnasio nos escuchéis para que sigáis aprendiendo de perros que hay podcast tremendamente interesantes como por ejemplo el de la humanización que creo que viene muy al pelo de lo que estamos hablando hoy que he grabado con una psicóloga se llama Andrea Mencía me encanta esa psicóloga y allí hablamos sobre la humanización para que quede claro objetivos para año nuevo educar a nuestros perros con amor pero con la razón por delante un besazo enorme chicos nos vemos oye somos cinco en este vídeo y los cinco estamos aquí para recomendarte el siguiente vídeo que por cierto es súper molón igual de molón que este que has visto o más así que pinchado para verlo un saludo Gracias.